Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo live Y hoy nos encontramos en UFC 2, nos encontramos en el Octómono y en la carrera de Caimansito Bueno chicos, como ya estáis viendo últimamente en el canal, estoy editando todo, le he pillado el gustillo Y todos los vídeos van a ser ya sí, editados, menos los directos que evidentemente no se pueden editar Y ya está Caimansito, ya encima del Octómono, le he mejorado un poco la defensa en sus misiones Que eran lo que estaba flaqueando en los anteriores capítulos, que los tendréis en la descripción Y ahí lo tenemos, se concentra Caimansito, lanza el puño al suelo Y nada, pues vamos a ello, por cierto, estoy cargando el mando, pero esto ya es un cable más largo, eh O sea que no temáis si me emociono ahí echando para atrás aquí todo el temario Vale gente, pues esto va a comenzar, ahí lo tenemos, Caimansito ya está encima del Octómono Estamos ready, estamos ready, vamos a darle la mano, choque a esos 5 ¡Ey! ¡Hijo puta! ¡Madre mía! Vale, 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 bueno, yo no olvido, eh Yo no olvido, yo no olvido, ahí está, madre mía, Caimansito Increíble, madre mía, al high kick, le hemos dejado la cara ya, vamos, reventadísima Cuidado ahí, ahí está, madre mía tú, super punch Ahí va Ahí está, wow, está muerto, está muerto, wow, madre mía, que Machito Mátalo, mátalo, que Machito, mátalo Wow, madre mía, chavales, un cabo en prácticamente nada Caimansito ha venido con hambre, ha venido con ganas Qué rabia, qué agresividad y cómo la ha sacado contra su rival Vamos a verlo repetido, nos ha hecho la guarrada Madre tú, el derechazo que se ha llevado, chavales Madre mía, la paliza que le hemos pegado en prácticamente nada Aquí no creo que haya quitado nada, porque ha sido en plan tres hostias Y madre mía, se ha ido a tomar por culo a este hombre Madre tú, la que le hemos pegado luego ya Cuando se ha lanzado Caimansito contra él al solo Ya es que lo estaba medio cao de todas las leches que le había dado Increíble Wow Madre mía, chicos, pues nada, vamos a por más combates Evidentemente le hemos dado una paliza brutal Vamos a ver cómo han quedado nuestros oponentes Johnson, Colt, Silver, Chory, Rose, Rose, Silver, Pimba Es que no conozco a nadie A ver, en verdad no sé yo quién es mi rival más directo Lo que sí que sé, chicos, que seguramente nos haya servido esto Para aumentar ahí la familia Cuidado el daño en carrera, que eso es lo que más miedo me da Lo de los daños en carrera Y bueno, pues un combate muy bueno de Caimansito Vamos a volver al gimnasio y a ver qué ofertas de combate tenemos ahora Vale, chavales, las opciones son las siguientes Tenemos a Cody Moses, a Matthew Cain y a Gilan Rodríguez Entre estos, chicos, el que más humedad tienes es este de media 77, Cody Moses Lo que pasa es que no sé yo si atreverme Porque este hombre yo creo que agarra muchísimo Como estáis viendo, de cierre tiene 90 y es lo que me he hecho muy para atrás Este, pues, no estaría, no sería mala opción de media 72 El tema es que los cierres a mí me joden la vida Porque Caimansito en sus misiones es bastante malillo Y bueno, pues yo creo que va a coger el de media 74 Porque tiene menos cierre y de pie tiene más media Lo cual quiere decir que irá más al contacto, irá más al combate Así que bueno, lo que toca ahora mismo es entrenar a Caimansito Que simularé prácticamente, imagino que todo Continuamos el entrenamiento Y nada, gente, pues seguro que ya lo meteré prácticamente al combate Porque los entrenamientos, ya os digo, los voy a simular todos Bueno, gente, pues ya estamos aquí en el octógono Ya va a entrar Caimansito con su rival Y le he mejorado también la defensa de sus misiones Por si acaso De momento, chicos, ya tenemos ahí nuestro personaje Dirigiéndose al coadrilátero con unas ganas de victoria Increíble tras ese combate en el cual lo hemos ganado En prácticamente un minutillo ha sido más o menos Así que bueno, ahí está todo el pabellón Disparado, bueno, preparado para disfrutar De esta velada de UFC, de Ultimate Fighter Y bueno, pues ahí tenemos al contrincante Que puede ser un toque ahí zarantesco con el bigote Y que no veas el Matthew Kane Aunque sea es proveniente Así que bueno, chicos Pues ahí están ya ambos contrincantes En el cual cátero 1,78 de Matthew Contra el de Mr. Caimansito Los dos pesan 77 kilos Y el alcance de Caimansito supera un poquito más al de Matthew Nosotros, como tenemos un estilo de lucha Pues ya sabéis que vamos a ir en plan a cortas instancias Así que en sí no nos importa mucho el alcance Pero ahí, la chocamos Y bueno, gente Este sí que parece un tío legal Vamos a ello Buena, buena, buena Qué Manchito poco a poco, chavales El truco de este es Ya sabéis, poquito a poquito A poquito ahí El middle kick Lo importante es impactar Ay, qué cabrón Ahí fue dos golpes muy importantes Cuidado con el Manchito Ahí está Le hemos enganchado perfecto ahí la cabeza Poco a poco, chavales Madre mía, tú El middle kick Que nos ha metido ahí Nos ha dejado un poco la mierda, eh Vale, venga Con concentración, chavales Ahí le hemos dado Ahí le hemos dado Perfecto Ay, qué buena Buenísima, buenísima Está muy cao Buen high kick ahí De Caimansito Ay, qué buena combinación, chicos Nos hemos quedado los dos ahí Sin barra de estamina Madre mía, cómo está esto, gente Uy, que me nos agarra Ya sabía yo Salimos Perfecto Chop and punch Está muy cansado Acá el Manchito Cuidado el high kick Madre mía Que nos ha dejado muy aturdidos Qué primer asalto, chavales Y eso que acabo de empezar Miramos prácticamente en un minuto Y ya tenemos ahí la cabeza muy tocada ¡Ojo! Wow, wow, wow Cuidado que estamos en apuros, eh Cuidado que este combate Quinta muy mal Para que Manchito Allá, vale Nos hemos cubierto muy bien Madre mía Que Manchito Cómo ha respondido, chavales Ojo Que Manchito Cómo ha respondido Increíble Hacemos un knockdown Amazing, chavales ¡Ojo! Le hemos ganado, chavales Sí, señor Madre mía Que dos combates De que Manchito Prácticamente nada más empezar No les dejamos ninguna opción Ha habido un momento, chicos En el cual Que Manchito Sí que ha estado muy contra las cuerdas Pero al final Ha resurgido de las cenizas Y nos ha dado otra victoria En el primer asalto Y prácticamente nada más empezar Y lo dicho Nos ha podido ganar él Como tal Como lo hemos ganado nosotros Igualmente Ha estado le a puntito De hacer el mercado Pero al final Nosotros lo hemos hecho mejor Cuidado ahí Que estamos a puntito De subir un nivel más El daño en carrera Va aumentando poquito a poquito Pero tampoco aumenta Muy considerablemente Y ahí lo tenemos, chicos Nueva victoria Venga, volvemos al gimnasio Y vamos a por otro combate más Que no sé si será el último Depende Imagino que jugaré igual otro más Pero bueno Ya os digo, chicos Depende de lo que dure este Haré otro más o no Así que bueno Vamos ya a por el siguiente combate Vale, chicos Antes de pasar al combate Os voy a enseñar Al cual nos vamos a enfrentar Va a ser el último combate Y va a ser un combate Que espero que dure mucho Porque vamos a escoger Al más complicado Media 79 Nosotros son de media 75 Y de media 77 Pero vamos a escoger a este Así que bueno, chicos Mientras entrena que manchito En un plis Nos vemos en el combate Pues aquí estamos En la velada definitiva Contra el rival más complicado De este capítulo Y de esta noche Tenemos ahí a todo el pavión en pie Porque saben que vamos a presentar El combatazo Ahí lo tenemos Boris Orlov Un tío que en teoría Es muy superior a nosotros En cuanto a sus misiones y todo Aún así, chicos Intentaremos plantarle cara Habrá que estar muy atentos De sus agarres Para que no nos haga Submisiones Ni el bailecito Del suelo Ya sabéis que dan muchos puntos De cara a los árbitros Y tenemos experiencia en lucha Greco Romana ganó 11 de sus últimos combates De sus últimos dos de combate De victorios en su carrera 14 Es un tío muy complicado Es un tío muy complicado de ganar Boris Orlov Pero no se va a enfrentar A un rival Debil Ni mucho menos Se va a enfrentar A Caimanchito Uno de los que apunta A ser futuro campeón De The Ultimate Spider Ahí lo tenemos ya Regoneando a ese tío Más del cuadrilátero Dando ya Esa vuelta al octógono No sé por qué El cuadrilátero a veces Perdonadme Pero es que tanto W pues me pasa factura Disculpad si os ofendo alguno Y ahí está chicos Los ambos contrincantes Que están encima Del cuadrilátero Concentración Y vamos al lío Chócame la compañera Que tú tienes pinta De ser un pro Vale, empezamos bien Ahí con los high kicks Nos intenta hacer Low kick Ahí tenemos el gancho Perfecto De momento Hemos impactado Los dos ataques Que hemos intentado hacer Uy, el chupron punch Ahí nos lo ha cazado ¡Boom! No con nada más empezar ¿Qué dices? No el van Pero este tío Este tío es un crack O sea que Media guardia Control lateral Y a ver si nos escapamos Bueno, ahora mismo Vamos a hacer No, no Sumisión No, sumisión No, sumisión No, por favor Señor Señor del estilo Greco-Romano ¿Dónde vas tú Golpeando, cabrón? Vale Hemos caído en el error Sumisión No Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien en el suelo ¡Madre mía el bailecito! Levantaros Levantaros por favor Vale, estamos ganando tiempo Que no está mal ¿Estamos en el suelo ¡Increíble! ¡Wow! Descone Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar Tío, lo sabía, me cago en la leche Hemos caído en la trampa, hemos ido al suelo No hay que ir al suelo nunca, chicos, porque no soy fuerte De Caimanchito, y nos han ganado Me cago en diez, tío, que punto soy Lo hemos tenido, lo hemos tenido Lo que pasa es que hemos cometido el error de irnos al suelo Cuando en verdad yo no soy bueno en los agarres Pero bueno, chicos, no pasa nada A ver esto como nos afecta de cara a siguiente combate Porque evidentemente echaré otro más Este ha durado muy poco, lo están pasando todos Más que de un asalto Así que bueno, me abajo un poco la popularidad Me jode, porque teníamos ahí El combate prácticamente hecho, así que bueno, vamos al menú Progreso, pim, pam, volvemos al gimnasio, chicos Ya así que sí, vamos a por el último combate de este capítulo Me cago en la leche y la cajada que hemos hecho ahí, tío Me cago en todo Ojo, chicos, vamos a ofertar este combate, cuidado que hay cinemática Reto de combate, Fighter Challenge A ver qué es esto La primera vez que me sale y no tengo ni idea De lo que es, eh Cuidado ahí Vale, vamos a ver lo que es No nunca me había salido esto, eh Estamos luchando bien y evidentemente pues a alguien se va a fijar nosotros ¡Hostia! Conecta 20 golpes desde el cierre Completa 15 transiciones de cierre E impide el mismo número Derriba a Tyron desde el cierre Y gana por su misión ¡Dios! Pues ganar por su misión es muy complicado Así que bueno, chicos Mi idea era jugar en plan este combate Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos Si veo que este vídeo es muy apoyado Si os ha molado este capítulo Dos victorias y una derrota El siguiente capítulo lo haré intentando hacer Este, eh... ¿Cómo decirlo? Fight Challenge O no sé exactamente Cómo se llamaba Y lo intentaré hacer en plan En un vídeo evidentemente Y tal, intentaré hacer todos esos requisitos Los practicaré evidentemente con otro luchador Para hacer mejor las sumisiones y tal Y bueno, pues traeros este combate en un vídeo Si os mola, chicos Apoyar este vídeo Darle like Dejármelo en los comentarios Si os ha gustado UFC Para seguir trayéndolo Y lo he dicho, chicos Si os ha molado el vídeo Like favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en la siguiente ¡Un saludo! Y hasta la próxima Bye, bye